Estar siempre fashion es saber que el cuidado de nuestras prendas forma parte fundamental de la durabilidad de las mismas. Llámese ropa exterior, calzado, accesorios o ropa interior. Esa es una de las preguntas que recibimos con más frecuencia en siempre Fashion Convea. ¿Cómo debo cuidar mi ropa interior? ¿Cuáles son las técnicas de lavado? Pues para eso tenemos aquí a una experta diseñadora por demás de ropa íntima quien nos tiene la respuesta. Bienvenida Ana Milena. Hola Beatriz, qué rico estar en tu programa. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito de los tips o de las formas de lavar la ropa interior. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los materiales o la mayoría de materiales con los que están hechos la ropa interior son materiales delicados, unos más que otros, como los encajes, las transparencias y algunos cerrajes. Si los vamos a lavar a mano lo que debemos tener en cuenta es, primero, no dejar remojando más de 10 minutos las prendas. Segundo, utilizar un jabón suave o para ropa delicada, ojalá líquido. Cuando los vayamos a escurrir, tratar de no escurrirle las copas muy duro para así no dañar los aros y no generar la piel de naranja en las copas que son estas estrías que hacen ver las copas como si ya estuvieran viejas. Ojalá secarlos a la sombra. Y para colgarlos los podemos colgar así. Los atraviesas en un gancho de un lado a otro de forma que ambas copas puedan escurrir el agua. Bueno, un tipsito que tenemos para los panties y son para estas manchitas que a todas nos pasan es que le vas a aplicar antes de lavarlo en la manchita un poquitico de agua oxigenada y este tip es maravilloso. Vas a ver. Bueno, si vamos a lavar en lavadora lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Separar los colores claros de los oscuros. Cerrar siempre las abrechaduras antes de meterlo a la lavadora para que así no se enreden entre ellos. Si las prendas son delicadas o con encaje tratar de meterlas en bolsitas para lavar ropa interior y si no tienes entonces vas a utilizar una funda de almohada le haces un nudito y lo metes a la lavadora. ¿Cuál es otro de los tipsitos que tenemos que tener en cuenta? Tratar de no mezclarlos con ropa o con telas abrasivas como jeans, como toallas porque la verdad nos pueden como dañar un poquito la ropa interior. Entonces la idea es que tengas como todo esto en cuenta que utilices todos estos tipsitos para que así alarguemos un poquito más la vida de nuestra ropa interior. ¡Chao! Ana Milena, muchas gracias por esas oportunas recomendaciones porque ahora que pasamos más tiempo en casa qué rico ir a mirar al cajón de la ropa interior y saber cómo la vamos a disponer, cómo la vamos a cuidar. Así sí, a escoger la ropa interior adecuada, la talla que nos corresponde. Muchas veces pensamos solo en la copa y nos olvidamos de la importancia del contorno. Es fundamental. Así sí, a elegir la ropa interior que nos ajusta muy bien. Si te hace hoyito a la altura del hombro, si te hace ahí presión o si te hace presión en la parte lateral y nos saca un gordito, no es de tu talla. Entonces me encantan estas recomendaciones de Ana Milena porque además de cuidar la ropa interior a la hora del lavado, de guardarla bien, pues vamos a aprovechar este tiempo, esta disponibilidad que tenemos para organizarla, para organizar bien los conjuntos, para saber cuál es esa prenda que ya no debe estar en nuestro ropero, para saber si esta talla me funciona. Entonces con tiempo nos la vamos a probar. Y un tip final, así no. Si la prenda por detrás te queda mucho más alta o mucho más caída, es que no es de tu talla o no la estás ajustando bien. Entonces tómate tu tiempo, mírate al espejo y elige la ropa interior que más te favorece. Porque estar siempre fashion es reconocer que el interior es tan importante como el exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!